Estamos arrancando este inicio de colecta de este año, la verdad muy contento y agradecer siempre a la gente que hace esto que es lindo, que es un acto solidario, de poder dar un ratito de tiempo para alguien que le pueda salvar la vida. Justamente, salvar la vida, de ahí el eslogan que se está utilizando en esta campaña ya hace un tiempo. Sí, estamos usando siempre la de soy un héroe, un héroe sin capa, digamos, justamente por eso, porque somos solidarios y venimos a ser artícipes de un poquito del tiempo nuestro para el gran tiempo de alguien. La respuesta de la comunidad, ¿se ha mantenido la cantidad en número como en colectas anteriores? Sí, nosotros habíamos aportado un grupo de 50, 40 personas más o menos que en las publicaciones y se ha mantenido. Bueno, hoy han participado más o menos alrededor de 35, 37 personas en la colecta, así que la verdad agradecidos por ello, porque eso, sin esta gente nosotros no podríamos aportar esta sangre a la provincia y a la ciudad, sí. Y también agradecer el espacio del Salón del Sindicato de Luz y Fuerza, que también es un lugar donde podemos realizar la colecta. Bueno, hablamos con la doctora, quien está a cargo de la actividad hoy en Villa del Rosario. Bueno, doctora, lo importante que es contar en una ciudad, bueno, Villa del Rosario puntualmente, con un banco de sangre. Sí, bueno, buenos días principalmente, y sí, muy agradecida de la gente que se ha acercado a donar sangre, como todos decimos, como nosotros decimos, donar sangre es un acto de amor. Así que, bueno, los esperamos a que se acerquen a donar, se necesita mucho la sangre. Así que, bueno, nada, yo es la primera vez que vengo, así que muy cómodo lugar, estamos muy contentos por haber venido. Bueno, en notas anteriores, con otros profesionales, hablábamos de cómo había disminuido en época de pandemia. Estamos, no con una pandemia finalizada, pero quizás estamos un poco más tranquilos con respecto a esta situación. ¿Se ha normalizado la donación o está elevándose nuevamente el porcentaje? Sí, es como vos decís, sí, bajó mucho la donación de sangre durante la pandemia, de a poquito vamos queriendo subir ese porcentaje, ¿sí? No estamos al 100%, pero vamos de a poco, sí, sí. Si tenemos que hablar de lo que es técnicamente, ¿cuánto es la extracción que se le hace a una persona, el tiempo, ayuda a cuántas personas con esa extracción por paciente? Bien, generalmente la donación no dura más de 10 minutos, en lo que es en sí estar sentada ya en el sillón conectado, no dura más de 10 minutos. Después lo demás es la espera, obviamente, de la gente, que sí hay mucha gente. No se extraen más de 400 mililitros y generalmente ayudamos a tres personas. Por decir que es más que importante, y ahí este acto de amor, el ser un héroe. Exacto, este es el acto de amor y sí estar importante, tres personas, de ahí de una persona, sí, sí, es muy importante. Bueno, tienen seguramente ustedes la posibilidad desde la provincia y recorriendo distintos puntos del interior. ¿Se dan situaciones como en Villa del Rosario? Me refiero a la cantidad de gente que se anima, que colabora, que dona su sangre. Bien, justamente como vos decís, andamos por varios lados, acabo de venir de una colecta el fin de semana pasado de Santa Rosa de Calamuchita, y la verdad que nada que ver a la convocatoria de acá, solo fueron nueve de uno antes. Bueno, no, nada que ver, la verdad que acá estamos sorprendidos. Bueno, Villa del Rosario es de por sí Rodolfo, ¿no? En plena pandemia se hicieron algunas colectas extraordinarias, y a través de una publicación, bueno, puntualmente de Juli, más de 300 donantes se anotaron en un lapso de 15 a 20 días. Sí, la verdad eso fue un lindo gesto de la gente, del que sea consciente del poder ayudar al otro, y de la única forma de que se puedan conseguir los componentes de sangre es a través de cada uno aportando ese granito de arena. Y la verdad yo muy contento, y yo calculo que la familia de Juli también, de esa respuesta que tuvo la gente en cuanto a ese acto, ¿no? Doctora, siempre hablamos cuando promocionamos el hecho de cómo prepararnos para realizar una donación, pero la posdonación, ¿tenemos que tener algún cuidado, alguna recomendación a quienes han donado para ese día? En general, lo que nosotros decimos es en las próximas 12 horas, estar tranquilos en casa, no hacer trabajos que demanden esfuerzos excesivos, si hay que ir al gimnasio, mejor ese día no, jugar al fútbol ese día no, tomar bastante agua, alimentarse bien, eso sería todo. ¿Hay un lapso entre una donación y otra si quiere volver a donar, por ejemplo? Sí, sí, eso es importante. Las mujeres cada tres meses y los hombres cada dos.